¡Hola, Tina! ¡Hola, Pedro! ¿Qué tal? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Estás en casa? Sí, ¿por qué lo preguntas? Tu piso nuevo quedaba cerca del supermercado, ¿verdad? Es que estoy haciendo compras y pensaba pasar a saludarte. ¿Tienes tiempo? Sí, me parece una idea genial. ¿Preparo algo para comer? ¿En 20 minutos? ¡Genial! 20 minutos más tarde... Entra, Pedro. Este es mi nuevo apartamento. ¡Cómo mola! Puedes dejar tus compras sobre la mesa. El salón es grande y luminoso. Sí, las ventanas son muy grandes. Y el sofá es súper cómodo. ¡Olé! ¡Y qué tele más grande! Esta mesa y esta planta son japonesas. Esa lámpara también, ¿verdad? Sí, y también este almohadón. Ven, que te muestro la cocina. Esta es mi cocina. Pequeña, pero práctica. Hay un lavabo. Hay una mesa y dos sillas. Hay una cocina con horno. Hay un refrigerador. Me gusta la cocina. ¿Cocinamos sushi después? Sí, pero ven. Ahora te muestro la habitación. Y el baño. Y el baño. Este es mi dormitorio. Hay una cama. Hay una lámpara. Tengo una cómoda. Pero aún no tengo un armario. Esa pintura es muy bonita. Sí, es una foto de mi pueblo en Burgos. Aquí tengo una alfombra. Ven, vamos, que te muestro el baño. Este es el baño. Tiene dos espejos. Un lavabo. El inodoro. Y una ducha. Oh, aumenté de peso. No, tranquilo. La balanza está rota. Uf, qué alivio. Gracias por ver el video.